Debido al coronavirus, muchos estrenos se han visto afectados, ya sea por tener que paralizar su rodaje o por tener que empezarlos mucho más tarde de lo planeado. Sin embargo, Sony y Marvel han anunciado las nuevas fechas de estrenos de varias de sus películas. La secuela de Spider-Man Homecoming se ha retrasado del 16 de julio de 2020 al 5 de noviembre de 2021. Spider-Man Un Nuevo Universo 2 solo se ha atrasado unos pocos meses, del 8 de abril de 2022 al 7 de octubre del mismo ánimo. Por otro lado, la segunda entrega de Doctor Strange se estrenará finalmente el 25 de marzo de 2022, en vez de hacerlo el 5 de noviembre de 2021. Y por último, Thor Love and Thunder de Taika Waititi solo se ha atrasado unos pocos días, del 11 de febrero de 2022 al 18 de febrero del mismo año. Otras películas que se han visto afectadas por el coronavirus ha sido Uncharted con Tom Holland, que se estrenará finalmente el 8 de octubre de 2021, en vez de hacerlo el 16 del mismo año.